Situción a esta hora en lo que es el ingreso a la Municipalidad de la Capital, por supuesto del tránsito cortado, manifestante poco importante en este momento en la Municipalidad, cerrada desde este punto para cualquier tipo de trámite. Atención con esto, si viene a hacer un trámite en la Municipalidad puede que demore más tiempo de lo normal o no puedas hacerlo por el ingreso que está restringido a la Municipalidad de la Capital, por supuesto por estos manifestantes, indican por supuesto ellos que no son ñoquis según los carteles que han impartido, pero sabemos que desde la Municipalidad ya hoy saltó en toda la prensa, igual estuvo corroborado el fin de semana, ya que tiene que ver con las designaciones que no estaban dentro de la ley o dentro de los sujetos para lo que es este nuevo ejercicio. Por el otro lado también, para tener en cuenta algunos contribuyentes de la capital que no pueden ingresar el edificio, también se vienen los buscados porque gracias a esta movilización no pueden entrar normalmente a la Municipalidad, ya sea a pagar, a hacer planes de pago o a cualquier otro tipo de trámite aquí en la Municipalidad de la Capital. Así que si vas a venir por el centro, saber lo que acá en lo que es la intersección es de calle Central y Caseros, está cortado, cortado este nuevo aviso. Por supuesto, tenemos que recalcar que son a grandes rasgos lo que podemos ver 30 o 40 manifestantes que están convocados y que no dejan la libre circulación aquí, por supuesto por el protocolo de seguridad impuesto por la policía. Acá volvimos y tenemos la nota en este caso que dice la Intendente de Capital no renueva 219 contratos en el municipio. Bien, esto entonces acá tiene ya en detalle la decisión que ha tomado en las últimas horas Susana Lacear con respecto a la situación de estos 219 contratos. Tiene que ver puntualmente con estas últimas incorporaciones que se llevaron en el año 2023 y que ya fueron revisadas por el equipo de Hacienda de ella y determinaron no continuar. Hay que tener en cuenta que...